Aquí estamos desde Charlotte, North Carolina en el Charlotte International Auto Show y este segmento que vamos a tener aquí es especial porque es dedicado a mi tío en Puerto Rico Tío Tito, la gorrita, la tengo, la compré, ya tú sabes vine aquí a traerte los visuales de los carros antiguos de el Charlotte International Auto Show, mira ahí está, The History of Automobiles, y esto es para ti en español si lo entiendes en inglés, mejor, porque yo sé que tú sabes inglés tú sí que sabes, y nada, gracias a ti es que yo estoy envuelto en la cuestión de los carros porque es que me gusta, tú fuiste que me juqueaste con esto, mira, mira, mira mira para allá entretenido, haciendo lo que me gusta con los carros te voy a dar un videíto ahí chévere, va a ser en inglés pero este es para ti, para que veas, mira, aquí está el carro que tú estabas buscando el Chevy Chevy, ese carro está brutal lo tienen allí, mira, mira también señal, mira para allá, mira para allá en azul, vamos para allá ahora mismo a darle un videíto a ese carrito mira, mira, mira que chévere vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta sí, aquí tienen la Pickup International, tienen carros de 1930, carros aquí de 1920, etcétera ya sabes, tenemos de todos, de todos los carros, 1920, tenemos un carro del 1908, tiene casi 100 años o más vamos a ir a buscar ese Chevy Chevel, que tanto le encanta a ti, tío, tío vengan por aquí vamos a buscarlo en la vuelta el carro aquí vamos a ver ahora a ver si lo encontramos mira para aquí el Chevy Malibu Chevel ahí está el Chevy, el chulo está A307 con el motor más cangre que venía para este carro en los tiempos que se manufacturaba los cortes de este carro son tan espectaculares que cuando tú lo ves de frente te da a ti una sensación de que el carro se está moviendo porque este es un carro que se ve bien rápido el fastback que tiene en la parte de atrás lo hace ver súper rápido este es un Malibu pero edición especial chevel mira eso que chevel ese es eso muy bonito me gustaría darle un toque en la parte de adentro pero tienen esto protegido y no se puede no se puede ver pero este es el 307, el motor grande el motor más rápido el carro está chévere ahí está para ti, tío que ya te sepa que no me olvido de los carros viejitos y la segunda parte de este video va a estar en inglés aquí está skip the cheve impala vamos allá 1958, convertible i'll be so proud to drive around this around town and this and the engine sound is amazing i need to go and revisit this chevy convertible 1957 we got these details and the hood wow it's so beautiful and then we have another thunderbird from 1961 huge car this car are as big as our full-size SUVs nowadays Studebaker Avanti 1963 look at the front fenders of this car it's like they stick out from the headlamps a Chrysler 300 a Ford Mustang convertible 1965 here's where Mustang started with this little vehicle right here and this car is so popular not just in America all over the world all over the world in Puerto Rico and Europe and Germany and Japan this car is an iconic legend wow Ford he did it good with this one another 1966 Mustang convertible this is the 289 version slick look 1966 coupe no wonder Mustang is going back to the retrofit in their brand new cars because this look is so so beautiful an Olds 442 just the looks of this car tells you that this was a really fast car back then and I guarantee you there's a huge V8 right there let me tell you there's a lot of horsepower in this AMC AMX 1969 Tio Tito this is your kind of vehicle you need to be here you'll be really really excited to be around here around this history and nice looking vehicles and I know this is the one you love this one let me see if I can just take the rope on this one this is the Shelby Chevelle 307 I know you love this car check this out look at look at those rims huh the leather roof the Chevelle classic Malibu Chevelle 307 yo how are you what do you like it's so beautiful in person it looks brutal and now we have the Chevy Corvette 1970 and this one is one of my favorites because it looks like a Batman car this Corvette is the show and an old coat less supreme convertible and a 1972 cutlass convertible too look at this guys so nice so nice so special to be around this car it makes me feel very special that I have the opportunity to take visuals of these vehicles I wish I can walk in and get to see them all and go in detail with them I can get in trouble if I go there so let me just do this yo el Chevelle está allí está nítido bien lindo all right let me do this so much to see so much to appreciate the Americana history of these cars it's incredible I wish we can see them all